Bueno señores, ya estamos por aquí de vuelta y por fin se han hecho ya publicar las nuevas reglas del Championship 2021 de este año Así que vamos a verlo directamente y por supuesto voy a dejar algunas partidías también que estuvimos jugando el día de ayer, ¿no? Algunas scrims de entrenamiento, pero antes de ello pues vamos a verlas, ¿no? Vamos a verlas así rápidamente, estamos aquí en la página de Cod Mobile Esports de Twitter Y bueno, vamos a verlo, primero los mapas Los mapas la verdad que están muy bien porque todos estos mapas menos Crossfire y Takeoff Son mapas que se han estado jugando durante todo este año en el competitivo Y se han estado practicando y se han estado jugando como os digo, entonces están muy bien ¿Que Takeoff y Crossfire estén significa que esté mal? No, realmente no significa que esté mal, significa simplemente que le quieren dar un toque de variedad Porque de 6, de 7 mapas, solo 2, no ha salido jugando regularmente este año Entonces bueno, pues está bien para darle un toque de variedad A mí por ejemplo personalmente Crossfire es un mapa que no me gusta nada Pero sí que entiendo que para darle variedad, ¿no? Y para que no sean los mismos mapas de siempre, ¿no? Meter un par ahí nuevos, pues bueno, ni tan mal, ¿no? Para ver variedad Vamos ahora con el tema de los operadores Aquí tenemos un cambio muy interesante Y es que básicamente los equipos tienen la posibilidad de banear un operador Antes de empezar la partida, ¿no? Cada equipo puede banear un operador Ese operador que bane no lo puede usar ninguno de los dos equipos Durante las partidas que se vayan a hacer Entonces es un cambio que la verdad que también me gusta bastante, ¿no? Porque le da también un toque de variedad, ¿no? Si tú estás siempre acostumbrado a usar el mismo operador Y te lo banean Te ves obligado a usar otro operador, ¿no? Entonces está bien porque así no siempre vas a estar usando lo mismo No sabes al 100% lo que vas a poder usar Y le da un toque de variedad Así que en verdad que podría estar bien también que estos baneos estuvieran en las armas Que es lo que veníamos ya jugando últimamente Pero bueno, al final están los operadores Que al final los operadores también tienen un papel muy importante Incluso puede que más que las armas realmente Porque con un operador te puedes hacer un equipo entero En cuestión de segundos Y tomar una gran ventaja en la partida, ¿no? Así que bueno, es una regla que la verdad que encuentro bastante bien Por aquí estamos viendo ya lo que viene siendo los permavans ¿No? Esto sí que está baneado 100% en todas las partidas Que bueno, en cuanto a ventajas tenemos la persistencia Que yo creo que todo el mundo sabrá lo que es Y el restock es la ventaja roja esta Que cada 25 segundos te restaura la granada táctica que tengas Tú por ejemplo tiras un trophy Pasan 25 segundos y se te reaparece un trophy en... Bueno, en el inventario, no sé Se te reaparece un nuevo trophy, ¿no? Y bueno, pues esa es la ventaja que está baneada Para que os hagáis una idea de cuál es, ¿vale? Después tenemos aquí la perk a Kimbo Ya sea en la Fennec, ya sea en la Diggle, ¿no? Es la ventaja de las armas duales Está baneado Y después en las rachas pues tenemos los dos UAVs Tenemos también el paquete Tenemos la torreta con escudo Tenemos el helicóptero Y tenemos el Beetle Todo lo demás se va a poder usar perfectamente Y después también dice que los emotes están... Están baneados El tema de los emotes más que nada es por el hecho de que Cuando tú estás esperando en una entrada Si pones el emote Puedes ver en tercera persona Entonces puedes ver si alguien te viene por esa entrada Aunque el personaje en primera persona no lo vea Pero el emote se pone el personaje en tercera Entonces lo puedes ver, ¿no? Entonces es básicamente por eso que están baneados Y después por aquí vemos también que tema de armas El NA-45 está baneado Es la única arma baneada Después en cuanto a los operadores Tenemos la colmena Tenemos la katana Y tenemos el escudo transformador Algo que también no pone por aquí Pero en principio está baneado Porque el año pasado ya lo estaba Y también en las partidas de entrenamiento Que se están haciendo estos días Pues tampoco nadie lo hace Es el tema del suicidio de nada, ¿no? El tema de suicidarte con la granada Para matar a alguien que está al lado tuyo Pues es algo que como os digo También tiene que estar baneado Pero no lo pone por aquí Pero bueno Así que poco más, chavales Ya sabéis las reglas Más que nada porque En los próximos vídeos que suba Pues muchos de ellos serán scrims Y serán con estas reglas Así que para que lo sepáis También de cara al Championship Y poco más Dejo ya con las partidas Como siempre, si os gusta el vídeo Bueno, la verdad se agradece mucho Si eres nuevo también te puse a suscribir Y nos vemos en el siguiente vídeo directo de Turbo Chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Deli, deli, deli! ¡Tank, tank, tank! ¡Tap grani, tap grani, tap grani! ¡Tap grani, tap grani! ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Ah! ¡Chau, chau, point, chau, point! ¡Tap grani, deli, deli! ¡An ee, deli, deli!!! ¡I'm going next! ¡I'm going next! ¡Sucsonido, dos� ¡Sucsonido! ¡F stamina! ¡MITASE! ¡G ways, come peril!! ¡F rumah de nuevo! ¡Qué flamenco, olması ese lunes! ¡Ladrio , seme siu! ¡No! ¡Nos pooon guys! ¡De verdad, un bloqueo, un tiro quea todo! Backfack, backfack, backfack Backfack, backfack, I'm standing Grannies, grannies Grannies, grannies Backfack, backfack Ah, backfack, yeah, yeah, backfack Only one point, only one point Nice offense Same point, same point Gas, gas, gas People, gas, people, gas One gas, one gas 10 points They come backfack Gas low, one gas low They're gonna push, they're gonna push Top, top, top Backfack Backfack Backfack, backfack Jump up, jump up, blow, jump up, blow Go next Top, top point, top point They go next, go next, stay next They go next He's on track there He's on track there, he's on track there He's on track there He's on track there, he's on track there Jump up, jump up, dead B-long, 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 B-long Hardpoint is ours Hardpoint contested He's on track there He's on track there He's on track there No, I got busted Hardpoint, guys Hardpoint lost Hardpoint lost In the back, in the back, in the back Alright Two in points, two in points, one more in points One more in points, snapper One, blue band, blue band, blue band One dead at the back Stay, stay, stay Point dead, one point dead Two, just spawn, just spawn Blue band, blue band Go next, one, next Ah, I shoot Go next, go next Hostile predator missile inbound Hardpoint identified Is Tannet broken? One more, one more, one more Yeah, broken, broken I stay top, I stay top, market My bots and... I don't have... My game is glitched No, any farm, any farm No Another one, another one My game is glitched I don't have ADS, but I don't know They're too low, too low Enemy shockers He's coming Okay, go in He's not able to farm He's looking, he's not broke Redcar, redcar, redcar Enemy shockers He's coming I'm behind him I'm going up back In front of me, yeah, yeah One point low Two in point Two point dead, two point dead Friendly shocker Broken, broken Broken dead, broken dead Box is dead One more core, two core, two core One main core, two core He's statue, statue Broken, dead, dead, dead Nice Friendly shockers All statue Three of them statue Two statue Friendly shocker Friendly shocker Weak, nice Friendly Weak, 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 weak Man Broken, broken, broken Lost on death, left point Stop it, stop it, stop it, stop it Weak, 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 weak Weak, 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 weak Broken, broken, broken One point dead Nice, nice Second dead, broken dead Deadly, deadly, deadly Stato, Stato, Stato Stato dead Stato Stato I'm dead, I'm dead Two mid, two mid Two mid, 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 mid One mid Oh my god, broken, broken, broken She broken One more broken Go next, go next, go next Eh, two Stato, two Stato Uh, statue, statue, guys Statue I spawn back, f**k Left f**k Back f**k, back f**k Back f**k, back f**k, gas, gas, gas Payr sp**k, s**k Gap, back f**k, Legend Still rápido Back f**k dead Gap, 95, running Whoa! You killed me No, back f**k, back f**k Dead, dead, gonna machine dead He spawn back alley He spawn back alley D´AX Stairs! 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 Let's spawn the boxes Let's contest Last push! Yeah! Next! Play next! Bottom! 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 Yeah! Stato! Stato! One two blue! Ah! Kebab! Yeah! Ah! Kebab! 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 Yeah! Still kebab! Kebab! I'm back! Two barrel! Two barrel! Two barrel! Two barrel! One point to one machine! One point dead! One point dead! I spawn barrels! Jump up! Jump up! One more! Two dead! No! There's one barrel! Barrel! They're pushing bottom! Tank! 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 Don't proof! Don't proof! One more! One more! One more! One more! Dead! Dead! Nice! Dead! 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 Let's go! Let's go! Let's go! Sparrow is better, bro! Than War Machine! Sparrow? I'm shit with Sparrow! I tried Sparrow before! It was so bad! It's bad! It's bad! Sparrow is better! No! Sparrow is good, bro! Trust me! I push bottom, guys! I stun him! I stun him! I stun him! Connector, no? I push the connector! No! No! Connector! No! Left! Ah! I'll go and top to stun! Yeah! It's fine! We can retake points! Two top, I think! One bottom! Top! 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 I'm stun! I'm stun! Top! 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 One bottom! One bottom! No! He's top! One top! One top! One top! Jumping down, I think! Spawn three! They're spawning green! They're spawning green! One bottom! I mean... We've taken a lead! Ah! Bottom! Bro! Cage! 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 One bottom! 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 On the bottom! I'm connected! I'm connected! Ah! Bottom low! Bottom low! Cage! 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 Nice one top! I don't know! One top! One top! One top! One top! Let me jump! My luck! Yo, guys! He jumped from top! He's me! I stun him! I stun him! I stun him! You stun him! There is! He's down! T-top, T-top, T-top T-top No, 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 no T-top, T-top, T-top T-top, T-top Borom, Borom, Borom Misters, Misters Computers, Computers T-2 en el, T-2 I full street Ehm... T-2, T-1, T-1 T-1, 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 T-1 T-1, 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 T-1 T-1, T-1, T-1 T-1, T-1, T-1 T-1, T-1, T-1 T-1, T-1 T-1, T-1 T-1, T-1, T-1 T-1, 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 T-1 Otro, otro, otro Otro, otro, otro ¿No tienen nada? ¡Vamos, un disparo! ¡No dices ellos! ¿Quién conector? ¡Nos tenemos control! ¡Mid lane, mid lane! Un nuevo, otro, otro. ¡Un conector死! ¡Mid lane! no Conector dead me З heating myiffany Conector dead carried out say no Green, 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 green No one left, no one left Mid, 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 one shot Ah, one next tractor, one tractor I use cluster, I use cluster Push the snow, push the snow, I follow you Alright, let's go No, 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 container Container, container Container Oh man Closed of Elisa, one is close, close side, close side, left side Nice, insane Wait, what, ready for this? Oh 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 Gracias por ver el video.